Hola, mi nombre es Bosco, Karina, somos de Nicaragua y venimos a conocer Perú y hoy estamos en el tour de Machu Picchu, nos quedan otros tours por delante, pero hasta el momento hemos tenido una gran experiencia con la empresa Machu Picchu Travel y queremos, la conocimos por medio de un amigo que nos recomendó y sí, les recomiendo que la utilicen para los futuros tours. Nuestro guía ha sido súper, súper buena, se los recomendamos. Sabe muchísimo, gracias.